Mario Hart, por favor, sabemos que eres muy hábil en esto. Venga acá, por favor, a zapatear. A ver. Zapatee, asistente, zapatee. Asistente, ven para acá. Pódrice. Pódrice. Ahora trabaja en un supermercado muy conocido, Mario Hart. Ya, destruyelo, ya, por favor. O blanco, báela, ya. Ya, tres, dos, uno, ya. No, 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 quítate la música, Guadalupe. Asistente, no se quede atrás. Asistente. Un aplauso, ahora. Asistente. Vamos a Patria Enfermedo. Muy bien. Ahí no suena. Un aplauso para él. ¿Qué tal lo hizo el señor? Mal. Mal, perfecto. Bueno.